La situación sigue idéntica. Nosotros ahí nos juntamos con el Ejecutivo, donde ellos pusieron que se iban haciendo algunas cosas, las cuales no costan, ya que los inspectores del Ministerio de Trabajo van recorriendo las distintas delegaciones y viendo las falencias que hay en las mismas, ¿no? ¿Esas falencias, Fabio, cuáles son? No, innumerables. Proveer matafuegos en distintos lugares, adecuar la iluminación, tableros eléctricos sin disyuntor y sin térmica en algunos casos, proveer baños aptos higiénicamente, cosas muy básicas, ¿no? Ni hablar de la indumentaria, ¿no? La indumentaria apropiada para esta época del año. Y tal cual, tal cual. No quiero llamarme Fabio Campera, pero todo eso fue atrasado, todo. Y nosotros, no sé si recordás que hace una semana y media habíamos tenido una reunión con la Intendente, los trabajadores, y el Intendente y el representante de la Secretaría de Infraestructura, ¿no? Donde se habían comprometido una semana después llevar respuesta a distintos, los distintos reclamos y las problemáticas que le presentaban los delegados. Y a la semana siguiente no hubo unas respuestas concretas. Bien. Así que a raíz de eso sigue la retención de tareas a partir del lunes, ¿no? Ahora, el Intendente ayer manifestó que estaba dispuesto al diálogo siempre y cuando haya actividad normal en las delegaciones. Mientras tanto, vos ratificás esto que decías recién, sigue la retención de tareas. Exactamente, porque ahora no está avalando el Ministerio a que las condiciones laborales no están dadas para los trabajos. Acá en una de las actas dice, en las dos, va, se recomienda que en un plazo de 60 días se proceda a dar cumplimiento a los puntos detallados. Por ejemplo, acondicionar los vehículos y máquinas con luces, matafuegos, frenos, espejos y las respectivas BTV para la circulación. Eliminar un basural, por ejemplo, de la delegación noroeste, también intiman a eso ya que está al lado del Jardín 950. Claro. Es decir que... Ese basural se produce porque juntan basura o ramas, todo, y las van acopiando ahí porque los vehículos no pueden salir a la ruta, porque no están dadas las condiciones para llevarla al relleno, ¿no? ¿Y esas condiciones se dan en todas las delegaciones, Fabio, o en algunas puntuales? Mira, por lo que nosotros vemos y las recorremos también con nuestros compañeros a diario, en todas hay falencias de distintos tipos. Así que la seguridad de los compañeros no nos lo vamos a negociar. Está claro. ¿Hay alguna posibilidad de recrudecer medidas de fuerza? Esto se va a ir viendo y lo que estamos haciendo es primero haciendo las inspecciones en todas las delegaciones, que hoy continuaron, mañana, pasado, el lunes, por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí veremos. Pero yo creo que el diálogo se tiene que retomar y ver cuál es la vuelta que le queremos llegar con soluciones concretas, ¿no? Bien. Eso es lo que queremos. Una última consulta. Para que quede claro, ¿cómo se puede traducir retención de tareas? ¿Qué significa retención de tareas en las delegaciones, Fabio? Los trabajadores concurren a su lugar de trabajo, pero al no tardar las condiciones de seguridad no realicen ningún trabajo.